Hola amigos, bienvenidos otra vez a su canal, la Furby Cueve 1683, vamos a hacer el gameplay número 6 en el recién negociado, vamos de una vez y empezamos, espérenme Va, vámonos Vámonos recién Resident Evil Zero Uy, esa canción, no, 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 no miedo Ahora, yum, tan bien, eso es lo possível Ya es así, vamos a ver Vamos pa' Ves QIC Ahí está, vámonos, vamos a tener unas plantas o algo Ah, ya, ya me acabo esta parte, pero de verdad, miren, cómo se ven las gráficas, sí, yo sé que el primero, el original, se vea padre, pero miren, wow, vamos a ver Rebequita, Maravilla, juicio, álbumes, 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 Endes, ¡No, noagh sonrisa! Ah, ja, eso es todo más. No se ve nada... Uff, vamos a ver... Ah, Casey... Ah, no... Ya... No se ve nada... 70... Ahí voy... Vamos... Ah, shit... No se ve nada... Power supply control... No... No, pues no... Vamos a ver... Up... Down... Up... Down... No, pues no... Vámonos recibo Ok Vámonos Ah, güey Ok, un iso en los momentos Mm, ganas Me You are wasting your time I have already Claimed this place for myself Which means you Are trespassing And I am very Territorial Oh, no ¡Ahhh, eso es cabrón! ¡Párate, párate! ¡Ahhh! ¡Oh, je... ¡It just doesn't make sense! Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So, the time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-Virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-Virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-Virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the Starz members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a massive rubble. I can't. Hold on. I can't. Ok, ok, ok. Ya, ya, vámonos. Órale. Ya veo mamacita. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Ay, hijo de su puta. No, 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 no. Vámonos. Chinga su madre. Órale. Yesssss. Ay. 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 Fuck. Anderle. Ay. 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 Ya voy, ya voy Ya sé dónde está, ya sé dónde está Ya sé dónde está Ya sé dónde está Ya sé dónde está Ah, ahí está ¿Estás serio? Ah, no, no, no No, 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 no Sabía que era ahí Ah, no, 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 no Enrico, ¿Has conseguido encontrar Coen? ¡Vamos! Rebeca, responde a mí. No, señor. No encontré a él. Voy a seguir buscando él. ¡Vamos! Rebeca... Mi primer misión, y ya he disobeyed las órdenes. Mucho para mi gran carrera de la ley. Oh, bueno. Probablemente no voy a vivir mucho tiempo para preocuparte. Billy, solo necesito saber. Necesito saber la verdad. ¿Has matado 23 personas? No te voy a juzgar. Solo quiero saber la verdad. ¿No? ¡Era verdad! ¡Vamos! 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 fue ordenado a la África para intervenir en una guerra civil. Nuestra misión fue a la salvación de algunas guerrilla fuerzas localizadas en el bosque. Pero la salvación estaba cerca de nuestro punto de entrada. Algunos murieron de la calor, otros fueron matados por el enemigo. En el final, solo cuatro de nosotros sobrevivieron. Solo, no había una guerrilla de salvación. ¿Qué significa? Los idiotas que nos llevaron a operar basado en la información falsa. Pero no podíamos volver a casa con la mano, ¡no! No, no. Nuestro líder nos pidió atacar una ciudad inocente. ¡Village! ¡Gol de ellos! ¡Bol de ellos! ¡Por favor, señor! ¡Cease fire immediately! ¡Suscríbete! ¡ buatlo! ¡Felíchlo! ¡No! 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 ¡No, no! Además, dijiste que no me juzgaste. No estoy juzgando a ti, pero es importante. Mira, ahora mi gente cree que has matado a esos MPs en el van, pero no creo que has hecho. Esos perros de zombie, ¿verdad? Cuando atacaron el van, pudiste escapar. ¿No es cierto? No entiendo. Solo tengo dos opciones. O sea. Oh, shit. Ok. Vamos a salvar. cualquier cosa si me dijiste me matan y hasta ahí llegué uy 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 espérame ok vamos a tirar esto no por las dudas no se me espera oh hija se la viene no se muere no se muere ok no se muere Bien Vamos por las plantas No, les agarre Rebequita Ay, no mames Casi igual Sos Ya me acordé de este Pero ahorita Tengo que ir por las cosas Para que Que agarre las plantas Se las combinamos Vámonos 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 ¡Suscríbete! 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 Vámonos. Ay, hijo de la verdad. ¿Por adónde? Sí, para acá. No, acá sí. Ah, ahí la parte esa. No, acá sí. 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 Sí. No, acá sí. Este El descuerno El lobo La pantera rosa La serpiente El águila Vierga Entonces Déjame chocar Aparece este el ojo el caballo el tigre la serpiente el águila eso tiene que ser si el huevo ok, pero antes de todo esta puerta que habrá la 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 Bien, una llave, no la llevamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Magnum! ¡Uff! ¡Vácame por esta! ¡Ahhh, ok! ¡Haha! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mate Oh shit, ya me voy a correr de aquí Creo que... Por las dudas Creo que ya sé a dónde vamos Oh shit Ya sé a dónde va No... Inter ACLU Que... No... 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 Alright... Sent louder Por ahorita Se que allí Uno de esos Vámonos Ya sé lo que viene Dios mía Let's split up Roger Roger ¡Suscríbete! ¡No, miedo! 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 ¡Tengo una Méndiga Sensación! ¡Yo voy a remodelar Headhunters! ¡Dios mío! ¡No! No, 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 no... No, 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 no... Tengo que salvarlo y ya. No se pasen delante. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Esta banda roja y una azul. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué tal? Cualquier cosa si no me encuentro... Lo chequeo en Internet. Y lo abro. Mientras, vamos a dejar el talento. Muy bien, bueno, aquí la dejamos, y continuamos ya mañana, ojalá les haya gustado el video, estoy panicado todavía, y este, pues, ojalá les haya gustado el video, ponganle a like, suscríbanse a mi canal, la FurbyCover1683, sigan mi canal de Twitch, Furby1617, nos vemos la próxima, se cuidan, nos vemos, la próxima.